No se preocupen que se lo voy a explicar y lo voy a hacer con tanta claridad que hasta ustedes lo van a entender. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Vamos a ver. Le pido su amparo, señor presidente, para poder terminar mi intervención. No, tu tiempo ya había terminado, señor Iglesias. Sí, los tres minutos habían terminado. Querido Pachi, no sabía que nos íbamos a tutear, pero si nos tuteamos no hay ningún problema. Así que Pachi, te pido por lo menos 15 segundos para terminar la intervención. He sido más que generoso y lo sabe. Mire, señor Iglesias, señor Iglesias, es que algunas veces uno se confunde. Mire, lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. Decía Winston Churchill que el problema de nuestra época consiste en que hay hombres que no quieren ser útiles, sino importantes. Pues miren, yo prefiero ser útil que importante. Porque a lo mejor a uno se piensa muy importantes, pero son poco útiles para la democracia española. Prefiero ser útil. Como decía el señor Hernando, corre, ve y dile, pichón, naranjito, naranja mecánica. Todos esos halagos, entiendan que soy un catalán constitucionalista, me parecen halagos, con lo que he tenido que aguantar durante 10 años. Todo eso, les digo, bueno, ya sé que ustedes desde aquí lo han visto de otra manera. Y han gobernado con el señor Pujol, ya lo sé. Hasta figuras de lo que usted llamaría extrema derecha, como el señor Alejo Vidal Cuadras, que es más de derechas que Millán Astray y que el señor Rajoy, han señalado que el pacto que ustedes han hecho podrían hacer que se pusieran ustedes tres de acuerdo. Ha sido mencionar a Millán Astray y el señor Girauta se ha puesto nervioso. No se preocupe usted, señor Girauta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.